Hola, bienvenidos a este curso sobre planificación y gestión de campañas electorales y en concreto precisamente a este módulo 1 donde vamos a hacer una introducción sobre la planificación y gestión de estas campañas. Me gustaría abordar con ustedes en estos minutos que vamos a estar conectados un esquema general de la campaña, básicamente lo que es la arquitectura institucional de la misma y definiendo cuáles son los objetivos de la campaña, definiendo nuestros objetivos de campaña seleccionando cuáles van a ser nuestros públicos, aquellos a los que nos vamos a dirigir y con qué tipo de comunicación nos vamos a dirigir, determinando el eje central de la campaña y también el estilo y las actividades de la misma y por supuesto haciendo una programación de campaña. Pero antes que nada me gustaría abordar si las campañas sirven para algo o no porque es cierto que hay campañas que son más decisivas que otras. No hay mucho consenso sobre la utilidad de las campañas electorales. Para unos las campañas solo sirven para consolidar o amplificar las tendencias del voto. O sea, en realidad estas campañas tendrían un mínimo impacto, mientras que para otros la utilidad de las campañas sí radica en una alta posibilidad de movilización del electorado fiel, pero también pueden ser usadas para esta movilización de lo que llamamos electores o grupos de votantes indecisos. Por tanto, va a haber campañas en las cuales la planificación y la propia campaña va a ser más relevante de acuerdo a su impacto en los resultados y otras donde va a tener menos relevancia. Porque también hay unos electores más susceptibles de ser influidos en su voto de acuerdo al tipo de campaña. Claramente, la identificación ideológica de un votante con un partido, si es muy fuerte, puede hacer que la posibilidad de ser influido por la campaña sea mucho menor. A su vez, la variable ideológica también es cierto que es cada vez menos relevante para un significativo número de electores. Por tanto, estos electores pueden estar más atentos al desarrollo de la campaña electoral y muchas veces decidir su voto en función de lo que haya percibido durante el año. En definitiva, las campañas electorales son fases muy intensas en la relación de comunicación entre asociaciones, partistas y orcianos, pero su impacto va a ser muy diferente de acuerdo a los contextos en los que se celebren y los públicos a los que se dedican. ¿Hay un esquema general de campaña? Sí, evidentemente, cada campaña tiene que adaptar su planificación al contexto en el que se realiza una elección. Pero sí que es cierto que hay un esquema general de campaña que parte de la idea de lo que consideramos que es la estrategia electoral. ¿Y qué es la estrategia electoral? Pues básicamente la estrategia electoral consiste en definir cómo se va a posicionar nuestro candidato frente al electorado, cuáles van a ser los ejes de su mensaje y cuáles van a ser los destinatarios privilegiados en función de los elementos contextuales definidos en el escenario inicial. Por tanto, las campañas van a estar muy relacionadas con la estrategia, las planificaciones que me genera de campaña, con la estrategia que nosotros definamos para la misma, con el posicionamiento de nuestro candidato, con los ejes del mensaje y con los targets o los públicos a los que nos vamos a dirigir. Las posibilidades de que un partido lleve a cabo una campaña exitosa dependen de la capacidad que tenga para realizarse con tiempo, de manera que pueda diseñar adecuadamente los mensajes, los destinatarios de esos mensajes y las actividades que comprenden la campaña. También tiene que prever la puesta en marcha de actividades programadas. No solo se trata de diseñar un determinado tipo de campaña, sino también de establecer un esquema organizativo eficaz que permita rectificar el rumbo, si fuera el caso, de que la campaña pueda o tuviera una performance, un rendimiento no muy positivo. El periodo de planificación de campaña va a servir a los partidos para movilizar a sus militantes y también para poner a punto sus propias estructuras organizativas. La facilidad de los partidos para movilizar a sus propias organizaciones depende muchas veces de muchos factores, entre otras, el propio contexto de corregión. Bien, dicho esto, creo que la mejor forma de tener un esquema global de la campaña, por lo menos a nivel mental, sería primero determinar cuál es el eje central de la campaña, en segundo lugar, realizar estudios o investigación en torno a la opinión de los electores, la análisis de los oponentes, estudios cuantitativos, estudios cualitativos, en tercer lugar, determinar cuáles son los efectivos de campaña, en cuarto, determinar los bancos electorales y en quinto lugar, elegir los medios, los temas de comunicación, la creación del mensaje y la imagen del candidato. Nuestros elementos, que son los que vamos a intentar tratar a lo largo de este curso, nos pueden ayudar a orientar esa planificación de la campaña. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bien, lo primero, para determinar los objetivos de la campaña, es definir efectivamente qué pretendemos conseguir. Los equipos de campaña, nosotros vamos a analizar el contexto, en el que tienen lugar las elecciones, y ahí vamos a marcar una serie de objetivos. La primera decisión, por tanto, tiene que ser es qué queremos conseguir con nuestra campaña. Y los objetivos dependen del partido al que se trate y también del escenario que se prevé como más factible para esa competición en el parámetro. Es normal que la mayoría de los partidos fijen sus objetivos en función de ganar, evidentemente, pero también hay que fijarlos en función de lo que perciben o de lo que percibimos como posible. Muchos candidatos toman parte de una campaña sin contar, en realidad, posibilidades, tener posibilidades reales de ganar. Pero, evidentemente, puede haber más objetivos que no sea exclusivamente ganar. Puede ser que un candidato tenga pocas posibilidades, pero no descarte, en todo caso, ganar. Puede plantear una campaña triunfalista, puede que finalmente esa campaña, que en principio era una campaña que no era ganadora, acabe ganando. También puede pasar de que si se nos planteamos la posibilidad de una campaña triunfalista y finalmente se pierde la campaña, entonces las posibilidades futuras en el escenario político de ese candidato se vean muy ganadas. Por ello, la decisión que se tome es muy importante, también para elaborar el programa electoral. Puede prometer demasiado pensando que no ganará y si finalmente lo hace, la presión y su posición futura va a estar muy difícil. Distintos objetivos, por tanto, de una campaña, posiciona a nuestro candidato, conseguir una presentación de ante la opinión pública de determinados temas que nos resulten interesantes para nuestra estrategia, conseguir fortalecer muchas veces nuestra posición de cara al interior del partido, conseguir un crecimiento de nuestro partido en el Parlamento, por ejemplo, cuando estamos en elecciones a regímenes parlamentarios, aunque nuestro candidato no pueda obtener o ganar el puesto del primer ministro, etc. Por tanto, la campaña la vamos a estructurar completamente en función de esta decisión. ¿Qué queremos obtener de esa campaña? A partir de ahí, la segunda fase es elegir cuáles son los públicos, cuáles son los targets, es decir, cuáles van a ser los públicos destinatarios de nuestra información, los blancos electorales. ¿En qué grupos de electorados vamos a centrar nuestra comunicación de campo? Para ello, analizamos el comportamiento electoral pasado, el comportamiento de los diferentes segmentos en elecciones previas, también utilizamos datos actualizados de los sondeos electorales que van llegando al partido con las preferencias de los votantes y vamos a determinar si los partidos son capaces de definir con mayor eficacia los mensajes que han dirigido a ese grupo de electorados. ¿Dónde centran los partidos su atención? Pues básicamente en el electorado que no tiene decidido su voto antes de que se celebra las elecciones, pero también orienta sus propuestas más importantes hacia grupos relevantes. Es decir, segmentos importantes pueden ser los jóvenes, las personas mayores, los emprendedores, las mujeres. Y también las campañas, no olvidemos, tienen un componente espacial. Las campañas nacionales tenemos que derimitar aquellos distritos en los que vamos a centrar nuestros esfuerzos. Por tanto, las estrategias de los partidos tienen que combinar una información relevativa a convocatorias electoras anteriores con aquellos datos de encuestas que les indican tendencias de voto y eso aplicarlo tanto a nivel de los distintos segmentos jóvenes, socioeconómicos, por ejemplo, socioeconómicos, jóvenes, empresarios, obreros, campesinos, agricultores, etcétera, pero también en cuanto a los componentes de carácter espacial. Cuando se planifica una campaña y se marcan los objetivos del partido y los grupos, que van a ser los desteratorios más importantes de la misma, es fundamental utilizar las encuestas como fotografía de electorado y no hacer tan trampas intermedia. Hay que saber más acerca de los electores, de manera que se pueda adoptar y adaptar un mensaje que esté planificado y acorde con esos electores en los que van a ser nuestros públicos fundamentales. Elegir los temas, elegir el lenguaje, que sean relevantes para ese público, investigar qué les gusta, qué les disgusta, qué es lo más importante para su vida, qué es lo más importante para su familia. Cuando analizamos los públicos y utilizamos esta información para crear el mensaje, podremos decirles lo que necesitan, saber empleando un tipo de lenguaje que es el que usan ellos en su vida diaria. Deben decirles qué es lo que pueden ganar con nuestra candidatura, con nuestra campaña, cómo se pueden beneficiar en sentido más positivo con lo que el partido les está proponiendo con el programa político del partido. Por tanto, recuerden saber qué les gusta, saber qué les disgusta, qué creen que es lo importante, identificar el lenguaje relevante para su público y una vez científico al público, meta, deben investigarlo y analizarlo. Hablaba Luis Costa Bonino en su manual de marketing político que hay tres grupos de públicos objetivos. El primer paquete estaría formado por los líderes de opinión, el voto duro y los electores naturales. Es decir, al principio siempre hay grupos que debemos privilegiar para darle el máximo rendimiento a nuestra campaña y a nuestros recursos de comunicación. Tenemos que tomar de alguna forma la delantera en la conquista de los líderes de opinión y estaremos tomando la delantera de la campaña. Dirigentes políticos, dirigentes sociales, personas con actividades relevantes, líderes de opinión, medios de comunicación, son factores que acaban siendo factores multiplicados de votos. El voto duro y los electores naturales son los votos más fáciles de conseguir. Son gente que ya ha votado por nosotros o que naturalmente por su situación debería votar por nosotros. Pero no olvidemos de consolidar y movilizar a estos grupos al principio de la campaña porque es vital. De alguna forma son los apóstoles o los precursores de nuestras propuestas. Un segundo grupo, sin duda, son los independientes, lo que a veces llamamos también decisos e informados. Es un grupo de electores con preferencias mucho más inciertas. Ahí entra mucho también el papel que va a jugar el candidato de poderle seducir y poder tener una buena comunicación de sus propuestas. Y este es el momento en el que el candidato debe mostrar más su poder de complicio. Y por último están los indecisos, los indecisos estructurales, las personas informadas, los desinteresados en la política. Aquellos que en realidad no se van a enterar ni siquiera que haya elecciones hasta que no llegue la última fase de la campaña, el último mes, los últimos 15 días. Es una gran porción de electores que tenemos que captar. Sin captar a estos electores es muy difícil de ganar una campaña. Se capta de nuevo con la asunción del candidato. El objetivo final es que se vota a personas, no se vota a partidos, no se vota a programas, no se vota a ideologías. Muchas veces ni se tienen en cuenta los argumentos políticos. Se toma, se vota en términos más emocionales, en términos de sentir unas adhesiones más primarias. También a veces se vota por lo que se percibe que se vota a la mayoría. Es decir, que cuando la mayoría ve que hay un candidato ganador, ese candidato realmente toma relevancia en la posición, en el posicionamiento de las mentes de los electores. Por eso es muy importante a veces dar sensación de poder generar la impresión de que vamos a ganar. Marek en 2009 nos hablaba que cuando nosotros tenemos ya decididos cuáles son esos grupos de públicos, está bien también establecer un tipo de comunicación. Los medios de comunicación de masas permiten a veces una comunicación que no es muy efectiva porque al ser grupos medios masivos lo que hacen es que la audiencia está muy diversificada. Por tanto, cuando el mensaje va a grupos específicos es más eficaz, cuando va a grupos marginalistas es menos eficaz. Y a veces tenemos que ver qué nos va a interesar más. Hacer una comunicación muy masiva que llegue a mucha gente o hacer una comunicación más segmentada, más concreta, más específica, que llegue a menos gente pero que tenga una mayor eficacia. A veces el candidato no puede realizar una comunicación con receptores segmentados de forma idónea. Puede realizarse con determinado tipo de publicidad, utilizando algunas herramientas muy específicas, por ejemplo, la publicidad con Facebook o manejando grandes bases de datos con información muy detallada. Pero cuando no se dispone de esa información entonces tenemos que ir a otro tipo de información mucho más. En principio, la comunicación por segmentos, la comunicación segmentada, la comunicación de targeting, la comunicación incluso de micro-targeting o incluso ya en los niveles del siglo XXI bien avanzado, la comunicación prácticamente individualizada, utiliza además de los clásicos segmentos de carácter socio-homográfico, socioeconómico, una comunicación en función de criterios políticos. Es decir, electores que simpatizan con los candidatos, electores indecisos, segmentos que simpatizan con el candidato y que hay que asegurarse la fidelidad, etc. Por tanto, tenemos una comunicación más masiva y una comunicación segmentada. Pero incluso con una comunicación segmentada no debemos olvidar o no podemos olvidar a ningún grupo. Ignorar algún tipo de electores puede resultar muy peligroso, ya que puede sentir que no nos importan y puede anular el efecto de lo que ganemos por un lado lo acabamos perdiendo por otro. ¿Qué hacemos al final? Pues mantener siempre dos tipos de comunicación. Una comunicación de mantenimiento dirigida principalmente a los votantes vulnerables, quienes probablemente votarían al candidato, pero que pueden sentirse inseguros, y también a los partidarios más firmes para darles confianza en la victoria. Pero también una comunicación de conquista dirigida a los electores flotantes, a los más volátiles, a los más vulnerables, que a veces incluso pueden inclinarse por el oponente político. Sembrar dudas y lograr su extensión en el caso de que no se sientan atraídos por nuestro candidato es otra opción. Estos dos procesos, de hecho, se realizan de manera simultánea. Tanto la comunicación de mantenimiento como la comunicación de conquista no están separadas. Habitualmente, además, el principal de los objetivos de cualquier de estos dos tipos de comunicación son los indecisos o los abstencionistas, ya que lo normal es que los márgenes para dar unas elecciones hoy en día son muy cortos y están muchas veces basados en este grupo de electores mucho más indecisos o que no participan del proceso político con tanto entusiasmo. Podemos segmentar a través de dos mecanismos, la comunicación que hablábamos antes, una comunicación habitualmente tradicional, una comunicación por segmentos o una comunicación mediante líderes de opinión. La comunicación en función de unos segmentos de población suficientemente precisos, aunque relativamente amplios, busca dirigirse de manera directa a determinados segmentos de la población que han sido seleccionados previamente. En este caso, la comunicación del candidato siempre va a multiplicar los mensajes en función de un segmento previamente terminado de público. No se puede segmentar en exceso a población, incluso cuando llegamos a políticas muy de micro-target y no individualizadas que están mucho más relacionadas con esa comunicación a través de las redes sociales. Pero en la comunicación que realizamos a través de medios de comunicación tradicionales, medios de comunicación de masas, en realidad la segmentación acaba teniendo unos niveles. La televisión, por ejemplo, como herramienta principal de la comunicación de campaña, es generalista y no segmenta las audiencias en función de los mismos cortes que nos pueden interesar a nosotros. La segmentación, por tanto, no es perfecta, aunque es cierto que ayuda a que nuestra comunicación llegue mejor. Donde mayor evolución a tener la segmentación ha sido, evidentemente, en el campo, como decía antes, de las redes sociales. La otra opción puede ser establecer un cierto número de blancos de comunicación principales. Son los que llamamos líderes de opinión o transmisores de opinión. Son individuos que pueden influir en otros receptores a través de su mensaje. Es decir, que son destinatarios en materia de comunicación, son intermediarios en materia de nuestra comunicación, pero además son influenciadores en materia de nuestra comunicación. A veces nos es más fácil llegar al destinatario nuestra información de forma indirecta. Los receptores no solo se forman opinión después de haber escuchado, sean o no conscientes de ello, aquellas personas que generen influencia sobre ellos en las materias de que se trate, lo que llamamos los líderes de opinión o transmisores. Se influye en muchas ocasiones en un blanco que a nosotros no nos creería, pero sí que cree o sí confía en el transmisor de opinión. Pueden ser periodistas, actores, literatos, músicos, etc. Bien, cuando tenemos esto, cuando tenemos por una parte, tenemos definido qué objetivos queremos lograr con nuestra campaña, cuando tenemos definidos claramente nuestros targets, nuestros públicos objetivos y cuando tenemos claramente definido cómo va a ser el modelo de comunicación, nos quedan todavía dos cuestiones o tres relevantes. La primera de ellas es determinar el eje central de campaña. El eje de la campaña es la idea central sobre la que queremos que centren su decisión de voto los electores. No es la idea fuerza, no es el eslogan, sino la lógica que pensamos que será o que tendremos que hacer que sea predominante para el voto. A partir del eje central de campaña y durante la fase de planificación, nosotros vamos a elegir lo que serán los ejes temáticos de la campaña. Vamos a seleccionar qué propuestas del programa electoral se van a resaltar más durante la campaña y para eso es que segmentar el electorado, que supuestamente lo hemos hecho en la fase anterior, y decidir qué podemos también ofrecerle a cada grupo, a cada grupo, a los jóvenes, a los mayores, a los empresarios, y por tanto vincular a esos grupos con una idea de campaña. Lo más importante que tienen que tener en cuenta es que antes de ese inicio de campaña ustedes tienen que definir de qué trata esta elección, qué es lo que está en juego en esta elección, cuáles son los beneficios concretos de votar a favor o en contra de un determinado candidato o de una determinada fuerza política. Planteen esos interrogantes, esas cuestiones, porque de alguna forma entender de qué va una campaña, entender cuál es el tema de una campaña, entender cuál es el contexto de la campaña, entender qué es lo que están buscando los electores, es la clave de toda nuestra propuesta. Y ahí, evidentemente, cuando nos comuniquemos con los receptores, asegurar la coherencia es vital. Más nuestras decisiones, todas las decisiones de la campaña deberían responder a este eje central de campaña. el eslogan, un acto, un afiche, un argumentario, declaraciones frente a la prensa, estilo de campaña, todo lo que rodea al candidato, todo lo que rodea a la campaña, todo lo que se ejecuta en la campaña debe mantener una coherencia. Por tanto, todas las tareas de campaña deben estar coordinadas entre sí, ya que todas las tareas generan el mensaje de la campaña. Y para ello, evidentemente, la siguiente decisión es determinar qué estilo y qué actividades de campaña vamos a tener. El estilo de campaña es fundamental. Vamos a hacer una campaña agresiva, vamos a hacer una campaña defensiva, vamos a ser propositivos, vamos a ser reactivos, vamos a dar prioridad al líder, vamos a personalizar la campaña, o bien va a ser una campaña más coral, va a ser una campaña de conjunto del partido. ¿Y qué actividades vamos a realizar? ¿Cómo vamos a trasladar las propuestas al electorado? ¿Qué tipo de actividades vamos a desarrollar? ¿Es una campaña muy de calle, una campaña muy de tierra, es una campaña de aire? ¿Es una campaña muy masiva? ¿Es una campaña de pequeños actos muy focalizados en términos de grupos? ¿Cuántos mítines va a hacer el partido? ¿Cuántos mítines va a hacer el líder? ¿Dónde les va a hacer? ¿Con qué tipo de actos va a desarrollar? Este punto tiene especial importancia el diseño de la campaña teniendo muy en cuenta los medios de comunicación y nuestras capacidades, evidentemente. ¿Qué medios de comunicación? Pues sobre todo la televisión. La televisión sigue siendo absolutamente fundamental y aunque hay actividades como los mítines multitudinarios que en época de no pandemia han sido el elemento fundamental de transmisión no mediatizada, lo cierto es que estos actos se acaban desarrollando pensando que una parte de ellos va a ser retransmitida por televisión y no tanto pensando en el impacto directo de los electores. Los mítines ya no son el espacio para hacer llegar a la población a las propuestas de un partido más en estas épocas de pandemia donde la mayoría de estos mítines se han sustituido básicamente por actividades de carácter virtual. Las formaciones políticas también realizan cada vez más actos sectoriales cuando no había pandemia actos sectoriales con grupos para encontrar formas de generar noticias en determinados segmentos grupos muy específicos actos sectoriales con médicos actos sectoriales con más de casa actos sectoriales con mujeres y ahora también se realizan esos actos sectoriales a través de un sistema que son los conversatorios conversatorios del líder con determinados grupos a través evidentemente de carácter virtual o un Facebook Live etc. ¿Con qué objeto? Con el objeto de transmitir ofertas concretas para grupos concretos. Por eso se logra también una presencia amplia en los medios de comunicación. Hemos determinado por tanto los objetivos de la campaña hemos determinado los targets electorales a los que nos vamos a dirigir hemos determinado el modelo de comunicación hemos determinado el eje central de campaña hemos determinado el estilo y las actividades de campaña y tenemos que terminar con la programación de campaña. Básicamente ¿cuándo comienza la campaña? Claro, podemos pensar que en la regulación de campaña siempre hay una fecha de comienzo 15 días 30 días o más pero en realidad la elección de la fecha de lanzamiento del candidato y por tanto la campaña que incluye la pre-campaña es una decisión táctica y es una decisión difícil En general las campañas deben comenzarse demasiado pronto El momento de entrar en campaña debe estar en relación con la situación política del candidato Si no es conocido es preferible que la campaña se alarga en el tiempo dado que además de campaña hay una fase previa de posicionamiento Si es un candidato más conocido puede empezar más tarde aunque teniendo en cuenta que no hay que dejar mucho margen a los adversarios Si es una reelección un candidato que ya ha estado en el ejecutivo y lo que hace es una campaña para volver a ser reelejido se aconseja entonces sí empezar lo más tarde posible y que durante el periodo previo se haga una intensa comunicación permanente desde el gobierno o desde el partido en el gobierno sin cruzar evidentemente los límites éticos y de gastos fijados por la ley La campaña la vamos a desarrollar en tres fases Esto es lo que habitualmente damos la programación de campaña Inicio de la campaña destinada a electores más interesados en política informados y participantes líderes de opinión dirigentes políticos sociales y económicos militantes voto duro donde la estrategia de comunicación claramente es argumento ideología programas persuasión argumental racional política efecto de impacto Una segunda fase el desarrollo de la campaña destinada a simpatizantes personas neutras pero aceptablemente informadas educación formal media o alta de clase media o media baja hacia arriba la estrategia de comunicación persuasión básicamente argumental y racional pero ojo porque ya empiezan a entrar toques de emoción es decir hay una persuasión menos política empieza a entrar el uso del humor o el efecto de ese uso y el final de campaña que es destinada ya a una fase a personas más desinteresadas más desinformadas poco participantes sectores sociales a veces más bajos los más jóvenes también los más viejos mujeres poblaciones rurales estrategia de comunicación básicamente ya los contenidos argumentales empiezan a desaparecer entran contenidos no políticos la imagen va a tener un papel fundamental la imagen de emoción mucho efecto de poder y mucha personalización en torno al cambio y ahí tenemos cuatro modelos posibles que no son tampoco significa que funcionen de manera ortodosa o de la campaña porque se pueden mezclar pero cuatro modelos posibles de intensificación de la campaña una vez que ésta comienza hay cuatro tipos de programación temporal vuelvo a repetir no olvidemos que en realidad son descripciones estas en estado puro y en la práctica se han mezclas entre ellas o surgen efectos no deseados que hacen que aún en la más cuidadosa las planificaciones aparezcan fenómenos difíciles de ser previstos o más aún difíciles de revertir o bien que se acaben procesos de inercia mesetamiento o tie-sau que a veces frenan de alguna forma las campañas o las tendencias modelo de campaña tradicional es el modelo que llamamos campaña en ascenso progresivo busca una presencia relativamente constante sobre el terreno va incrementándose al acercarse el día de las elecciones es el tipo que más se utiliza es habitualmente el tipo común sobre todo el de los partidos que están compitiendo para ganar considera que el interés de los votantes va a ir creciendo con el tiempo de manera progresiva como se va acercando el día electoral y parte de la idea que cuanto más cobertura presten los medios a las elecciones mayor número de personas se interesarán por las mismas por tanto el punto más alto atención de los medios de atención del interés de los públicos y por tanto de nuestra campaña se irá acercando según acerque el día electoral vuelvo a repetir prácticamente todas las campañas sobre todas las campañas de partidos que quieren ganar todas las campañas de los grandes partidos tienen este estilo claro cuando también se cuenta con fondos suficientes es una campaña que hay que mantener mucho tiempo mucho tiempo activa luego está la campaña relámpago que es la idea de realizar una gran utilización de medios e instrumentos mediante una concentración masiva del uso de los mismos en un espacio de tiempo muy corto es una campaña normalmente de líderes que aparece en los últimos momentos una campaña de líderes sorpresas o de outsider de la política que aparece en los últimos 15-20 días un mes y concentran toda su actividad van a concentrar todos sus recursos y toda su escenificación en los medios de comunicación justo en esos días es una campaña que puede tener buen resultado y que está más indicada para partidos a lo mejor más pequeños o partidos que tienen menos recursos económicos para llevar a cabo la campaña campaña paso a paso es la más difícil de poner en marcha es uno de los tipos de campaña más eficaces pero en realidad es muy riesgosa es cuando construimos la imagen del candidato a medida que avanza la campaña con la ayuda o la puesta en práctica de subacontecimientos subacontecimientos muchas veces que han sido preparados para mantener la atención de los medios de comunicación y de los públicos sobre el candidato es una campaña que no tiene una planificación tan exacta no tiene una planificación tan clara no podemos hablar de que exista una estrategia estamos hablando de un tipo de campaña donde van a aparecer cuestiones van a aparecer elementos que tienen una planificación discontinua y que están basadas más sobre el análisis prácticamente diario del contexto y de las contingencias que con una planificación de largo plazo y por último muchas campañas que vemos son estas campañas que llamamos de Stove and Go los políticos que no tienen mucho dinero partidos políticos pequeños que realmente no están mirando de alcanzar la presidencia o de ganar unas elecciones y que en realidad recomienzan la campaña cada vez que se produce un acontecimiento que les permite alguna forma estar presente que les permite reforzar la imagen del candidato resultados de una encuesta una determinada entrevista en televisión etc. Es decir que es una campaña en realidad donde se usa la energía externa para ser impulsado es una campaña que a veces llamamos una campaña de surfing porque se utiliza la fuerza que tiene la ola para impulsarse en la campaña hay veces que la ola tiene menor fuerza y por tanto el candidato queda un poco muerto durante la campaña y cuando tiene esas olas un poco más fuertes aprovecha ese momento stop and go este tipo de campaña se asemeja al político por tanto con un surfista montado sobre el aula aprovechando la energía de estas para ser cuatro tipos de campaña cuatro tipos de intensificación de campaña bien con esto termino el resumen básicamente esta es la arquitectura fundamental que tiene ustedes que tomar decisiones sobre la primera es tomen una decisión sobre cuál es el mejor tipo de campaña en relación al contexto y en relación a los electores es decir hasta qué punto la campaña electoral va a servir en ese contexto en el que ustedes están en segundo lugar definan claramente cuáles van a ser los objetivos de la campaña en tercer lugar seleccionen cuidadosamente los targets en cuarto lugar comuniquen con esos targets de distintas maneras en quinto lugar elijan el eje de campaña eje central de la campaña de qué va la campaña cuál es el tema intenten entenderlo en sexto lugar tomen en cuenta el estilo de la campaña en séptimo las actividades que van a realizar y en octavo seleccionen la programación teniendo siempre en cuenta cuándo comenzamos la campaña teniendo en cuenta las distintas tipos o fases de la campaña y por último teniendo en cuenta evidentemente qué modelo de intensificación de campaña vamos a llevar espero que les haya gustado esta presentación y bueno y con todos los recursos que tienen ustedes de lecturas la presentación y demás pues les puede ayudar a entender y a poder comprender y llevar a cabo en su momento la planificación de una campaña electoral les voy a dejar con mis compañeros en los siguientes módulos van a ir explicando también de manera más detallada cada uno de estos aspectos gracias gracias y Gracias.